Hola, bienvenido a otro video de Neces Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de otra nueva oportunidad que se ha presentado de empleo en Canadá. Aquí le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá. Y tenemos una oportunidad para personas que tengan experiencia con pintores industriales. Esta necesidad se ha presentado en la provincia de Alberta, Canadá. Y la idea de esta oportunidad es que es para personas que tengan la experiencia, tengan un conocimiento de inglés, personas de experiencia de 3 a 5 años. Y dentro de lo que van a ser sus responsabilidades de trabajo, deben ser capaces de seleccionar las mezclas correctas de pintura y poder utilizar los sistemas de mezcla de pintura automatizados, esos equipos, estar formalizado con este tipo de equipo, operar también equipos de limpieza, lavado, de remover y pulir todo lo que son las superficies para lo que es la pintura, el laqueado y lo que son las capas decorativas. También entender a saber utilizar los sistemas de spray, equipos de pintura, para pintar y equipos de pecanizados que utilizan para poner diferentes capas de pintura. También conocer, utilizar lo que son las guns, las pistolas de spray, para poder utilizarlo en los procesos y sistemas de convergencia y también para lo que son las decoraciones en los espacios. Debe conocer y utilizar técnicas de pintura de brocha y los rollers también para poder finalizar los trabajos de pintura. Mantener también ventilación y el equipo necesario de compresión de aire y equipo de protección para que haga el trabajo de manera segura. Y debe saber utilizar stencils y lo que son todas las formas decorativas generadas por computadora y productos finales. En pocas palabras, una persona que esté acostumbrado a trabajar en el área de pintura industrial. Otro requerimiento es que se van a pedir que sea puntual. Le ponga atención a los detalles. Puede estar parado por algún periodo de tiempo. Ser capaz de trabajar en los trabajos en diferentes áreas afuera, en la sala de libre o dentro de edificios. También tiene que tener experiencia en el asunto de utilizar el sandblasting y trabajar en lugares cerrados. Pueden estar acostumbrado a hacer eso. Y tiene que también estar listo a trabajar en momentos en lugares donde el clima puede ser un poquito frío. Pero la idea es que usted, si tiene la experiencia de 3 a 5 años como pintor industrial y tiene la experiencia utilizando los equipos de pintura industrial de mezcla, entonces usted va a poder calificar a este tipo de oportunidades que ofrece alrededor de $27, $50 a $30 dólares la hora. Hay solamente tres vacantes abiertas al día de hoy y se pide un nivel educativo mínimo de una secundaria. Si usted cree que tiene estas condiciones, conoce a alguien que tenga condiciones como pintor industrial y que tenga un nivel de inglés por lo menos intermedio, tenga esa experiencia de 3 años como pintor industrial y tenga la disponibilidad de querer ver esta oportunidad en Canadá, pues entonces pase esta información y dile que haga las preguntas en la sección de comentarios del video. Le mandaremos el correo donde pueda mandar su CV en inglés. En el formato canadiense, le mandaremos un ejemplo para que haga un formato canadiense. Lo importante es saber que usted solamente debe aplicar si tiene la experiencia en la educación y que puede reunir estos requisitos. Si quiere algo más allá de simplemente ser considerado para el trabajo y quiere ver las oportunidades a nivel de permiso de trabajo y migración, también puede hacer una cita con nosotros. Para cita con nosotros, también puede hacer la pregunta en la sección de comentarios. Espero que les haya gustado este video y esta oportunidad sea buena para las personas que tienen la experiencia. Recuerden que pueden suscribirse al canal, darle un gustar al video, compartirlo y de así de esa manera darle a la campanita también para que puedan recibir más notificaciones de nuevas oportunidades que aparecen en Canadá a través de Nexos Canadá. Cuídense mucho y estaremos viéndonos en el próximo video. Bye bye.